Ay amigos, ¿se imaginan no tener internet, no tener news, no tener ningún tipo de comunicación? Bueno, se trata de una catástrofe que según unos científicos en Chile podría darse muy pronto debido a una tormenta magnética capaz de provocar un apagón total. Miroslava Gómez nos explica. Homero, ¿qué harías en caso de un PM? Pulso electromagnético. Una explosión de radiación que destruye todos los sistemas eléctricos del país. Destrucción inminente. ¿Qué estás leyendo? Hija, todo está bien, no hay de qué preocuparse. Los borregos limpiarán todos los supermercados de la ciudad. Típicos borregos. Homero, solo sabemos que faltan tres meses para que se derrumbe el país. Tez semanas, cuando mucho. Siempre hay un alarmista. Cuando lleguen los cuatro jinetes, te queremos a ti y tus colaterales aquí con nosotros. Estas son bolsas secretas, saqué todo lo necesario para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? Al fin del mundo. ¿Un PM? ¿Sabes lo que significa? Tijeras de mano. Electrónico, trinco. March, ya llegó. Es el fin.